¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mablo! ¡No hagas llabluras! ¡No hagas llabluras, Yuca! ¡No hagas que se pasó con la mano para el perro! ¡No, qué pasaba! Si esas bichas manoblas amanecen, luego van a estar a la orilla de mi cama. Si saben las filo mis. Las filo mis. ¡No, no! ¡No! ¡Yuca! ¿Se te perdieron las manos? ¡No, no! ¿Suscríbete a mi canal! ¡No, no! ¡No! ¡No, yo creo que la roja es que hay aquí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias!